en, digamos, presentar a prácticamente toda la comunidad de operadores de aquí de Frías distintos resultados, analizar las causas, analizarlas no solamente como números fríos de expedientes sino identificar muchos de los problemas sociales que estaban atrás de cada uno de los grupos de causas y ver las necesidades de cambio que hay en relación de ellos y luego comenzamos a estudiar de un modo más preciso el sistema de conclusión anticipada de causas tal como se explicó para tratar de que cuando el sistema empiece de cero digamos, si se le da un tratamiento adecuado a las causas del remanente y al mismo tiempo comenzamos a analizar, y esto va a continuar mañana, los nuevos procesos de trabajo porque el cambio es un cambio muy profundo, que no solo resuelve temas estrictamente procesales sino viejas deudas que tenemos en relación al control de la criminalidad y a la defensa de los derechos y por lo tanto comenzamos a ver cómo analizar en conjunto, porque se trata también de recoger la experiencia de la gente que trabaja aquí, que conoce el terreno, fundamentalmente, cómo deberían ser los nuevos modelos organizacionales, es decir, una nueva fiscalía, una nueva defensoría y un nuevo tipo de tribunales, entendiendo que el viejo modelo de fiscalía, juzgados, defensorías comunidades unipersonales con una pequeña estructura administrativa ya no es adecuado para las nuevas necesidades, es decir, una fiscalía que trabaje en equipo y globalmente una defensoría que trabaje en equipo y unos tribunales que tengan la capacidad de trabajar, como se ha dicho aquí, en audiencia hoy estuvimos toda la tarde, dejamos todo el día trabajando alrededor de esto y mañana vamos a concretar y lanzar los procesos de diseño más concretos tanto en el diseño organizacional, poder calcular mejor los recursos que necesitan y las necesidades de capacitación, para después de este modo colectivo poder presentarle a las autoridades de aplicación una propuesta de cuál es la mejor fecha para levantar la bandera y decir comenzamos ya con el nuevo sistema.